¿Qué tal? ¿Cómo están? Habla Alberto Lama aquí con ustedes. He recibido un par de comentarios diciendo que han tenido problema o que no entienden la forma de cómo bajar el libro en Amazon. El libro obviamente es el de Aprende Fotografía y Su Negocio, así es que les voy a enseñar los pasos para que lo puedan leer absolutamente gratis y sin problema. Lo primero que tienen que hacer es obviamente ir a Google y ponen en la barra de búsqueda Amazon para que vayan a la página de Amazon online. Una vez que estén ahí, le dan clic. En la barra de búsqueda, ya que estén dentro de la página de Amazon, pueden poner mi nombre que es Alberto Lama, obviamente. O también pueden poner el título del libro que es Aprende Fotografía y Su Negocio. Bueno, en este caso lo vamos a hacer la forma más sencilla, Alberto Lama. Y como pueden ver, ahí va a aparecer el libro en la primera posición de hasta arriba. Entonces le dan clic para que estén ahora ya en la página del libro. Como ustedes pueden ver, está en ceros. Dice que aquí debería estar a 5.99, pero por estos tres días, como les he comentado, lo que es lunes, martes. Bueno, ayer domingo, lunes y martes. Va a estar absolutamente gratis para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan leer. Y una vez que esté descargado en su biblioteca, obviamente ahí se va a quedar. Lo pueden leer cuando gusten. Pero entonces, bueno, una vez que estén aquí, pueden leerlo gratis. Que eso nada más sería la opción de leerlo sin descargarlo. Y lo que nosotros queremos es que ustedes lo descarguen para que lo lean cuando quieran. Entonces les van a tener que dar aquí un clic donde dice cómpralo ahora. Pero cómpralo es relativamente, porque no cuesta nada por estos tres días. Aquí me está pidiendo que entre a mi cuenta, ya que ustedes tienen que tener una cuenta en Amazon para poder descargarla. Entonces me pasó esa parte. Entonces, como les digo, van a su cuenta, la abren o crean una cuenta. Otra vez déjenme empezar desde el principio. Como decíamos, estamos ahí. Ya estoy en mi cuenta. Y entonces ahora sí es cuando ya lo puedo comprar. Aquí dice gracias Alberto. Obviamente dice mi nombre porque yo fui el que lo descargué. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que darle, por ejemplo, donde lo quieren leer. Puede ser en el teléfono. Aquí yo tengo la opción de descargarlo y leerlo en mi teléfono. O puede ser que lo descargue en la nube y va a estar guardado en la computadora. Entonces, por ejemplo, le voy a dar aquí descargar en la computadora. Ya no ves que esté ahí. Va a abrir. Entonces ya la van a probar. Poder ver, ahí está la entrada. Entonces, espero que esto les ayude a bajar el libro de una forma más fácil. Les repito, tienen que tener una cuenta en Amazon. Así es que es gratis. No les cuesta absolutamente nada. Nada más pueden subir su correo y su nombre. Y ya, punto. Entonces, ya pueden bajar el libro. Recuerden que tienen hoy y mañana para descargarlo absolutamente gratis. Y comentenle a todos. Bien, gracias. Chao. Chao. Chao.